como están y bienvenidos aquí les traemos el primer modo review de este año 2024 que en esta oportunidad gracias a los amigos de huawei le traemos un dispositivo bien equilibrado que ofrece un buen rendimiento una pantalla de alta calidad una batería de larga duración y un sistema de cámaras impresionantes se trata del huawei nova 11 y un teléfono inteligente de gama media que cuenta con una pantalla lcd de 6,8 pulgadas con una resolución de 2388 x 1080 píxeles y una tasa de refresco de 90 hertz tiene un diseño elegante y moderno la parte trasera del dispositivo está hecha de plástico pero se siente bien en la mano y tiene un aspecto premium el teléfono tiene una pantalla grande con bordes delgados y una cámara selfie perforada en la esquina superior izquierda vamos a partir por los aspectos de la pantalla la pantalla del dispositivo es un panel lcd ips con una resolución full hd plus la tasa de refresco hace que las animaciones y los juegos se vean más fluidos la pantalla es nídida brillante y tiene buenos colores el dispositivo está equipado con un procesador snapdragon 680 y 8 gigabytes de memoria ram lo que hace adecuado para tareas cotidianas como navegar por la internet enviar correos electrónicos y usar aplicaciones de redes sociales el huawei nova 11 y tiene una batería de 5000 miliamperios que dura todo el día con un uso moderado y admite la carga rápida de 40 watts se puede cargar rápidamente de 0 a 100 por ciento en aproximadamente una hora ahora vamos a conocer los aspectos de la cámara el dispositivo tiene una cámara trasera triple con un sensor principal de 48 mp un sensor de profundidad de 2 mp y un sensor macro de 2 mp la cámara principal toma buenas fotos en la mayoría de las condiciones pero puede tener dificultades en situaciones de poca luz las dos cámaras adicionales son útiles para tomar fotos en primer plano y retratos pero no son tan versátiles como las cámaras gran angular y otra gran angular que se encuentra en otros teléfonos por otra parte cuentan con una cámara frontal de 16 mp esta cámara te permitirá capturar selfies mías y detalladas además su gran pantalla full view de 6,8 pulgadas brinda un amplio espacio para disfrutar de fotos y vídeos con una resolución hd la frecuencia actualización de 90 hertz en la pantalla ofrece una experiencia de desplazamiento suave y una acción en pantalla fluida el dispositivo ejecuta y muy 12 la última versión de interfaz de un usuario de huawei y muy 12 está basado en android 12 y ofrece una experiencia de usuario similar a la de los otros teléfonos android de otras marcas sin embargo el dispositivo no viene con los servicios google reinstalados lo que significa que se puede descargar manualmente a través de la tienda oficial de aplicaciones app gallery donde también puede encontrar gran variedad de aplicaciones como fotos juegos redes sociales etcétera dentro de todo lo revisado en este dispositivo también tiene algunas de ventajas como por ejemplo la falta de los servicios de google preinstalados y la falta de versatilidad en el sistema de cámaras además no cuenta con conectividad 5g no tiene una ficha de 3,5 milímetros y no posee ranura micro sd en resumen el huawei nova 11 y es un dispositivo ideal para aquellos que buscan un teléfono inteligente de gama media con un buen rendimiento calidad y precio el dispositivo está disponible en nuestro país en los colores menta suave y negro cósmico y está a la venta en la tienda oficial de huawei chile por sólo 219 mil 990 pesos además está disponible en las tiendas del retail nacional de esta forma finalizamos este primer modo review del año y te invitamos a seguirnos a través de nuestro sitio web para conocer más de lo último de la tecnología música y muchísimo más además de nuestro portal de youtube para que conozcas nuestros vídeos anteriores y los programas en vivo y también para que nos escuches a través de nuestro renovado sitio en vivo.modoradio.cl y la señal modo radio tv que también está disponible en nuestro sitio web no despedimos en la manipulación del producto estuvo kirarino sellojera en el manejo de la cámara y en la narración que les habla carlos pintogodoy será hasta la próxima